Gracias por ver el video. Usted habla ahorita de la seguridad aquí en la zona noreste del país de las más afectadas y especialmente con la zona sur de Tamaulipas. ¿Cómo le va a hacer para combatir este maquero de la delincuencia y de la inseguridad? Porque ahorita no dijo cómo. Lo que necesita Tamaulipas es una policía estatal y municipal confiable que le permita a las familias vivir tranquilas, que le permita vivir más tranquilidad. Y eso es la principal prioridad que necesita el noreste del país y en particular Tamaulipas. Una policía estatal confiable, bien reclutada, bien capacitada, bien pagada, con el reconocimiento a la sociedad, que les permita, pero que permita al ejército replegarse a sus funciones primordiales. En este momento el ejército cumple con una función muy solidaria, muy generosa, dirigiendo a las familias, pero esta función la debe desempeñar los procesos estatales. La revista vertical, por favor, Esteban Paredes. Si me permite, todavía no termino. Aparte de la policía estatal y municipal, que los cómos allí están reclutando policías, capacitándolos, equipándoles, pagándoles bien, preparándolos muy bien, pasándolos por control de confianza y tener una policía confiable. Ese es el primer paso para restablecer la seguridad y la paz en Tamaulipas. Segundo, fortalecer todos los programas de prevención y de oportunidades para los jóvenes. Oportunidades a las escuelas, oportunidades recreativas, oportunidades culturales, oportunidades educativas, sobre todo oportunidades de empleo para que los jóvenes tengan una alternativa distinta que la comunidad de educación. En la revista vertical, Esteban Paredes. Oye, esta semana la prensa de Matamoros le preguntó a uno de sus ordenadores, Carlos García Chito, cómo iba la campaña de Cordeo, y él respondió, ahorita estoy muy ocupado en mi campaña a la Diputación Federal, de él no traigo información. ¿Qué opinión se merece de esto que haya dicho su coordinador? Mira, como yo no estuve ahí ni escuché esa declaración, mejor te voy a decir cómo va mi campaña, si aprovecho para platicar. Vamos muy bien, la campaña va muy bien, estoy teniendo una gran aceptación de la militancia en todo el país. Estoy visitando la República los siete días de la semana, salvo un día que estoy en el Distrito Federal, que es cuando ven los mandos de prensa, pero todavía me está yendo muy bien, estoy teniendo una muy buena aceptación de mis compañeros del PAN, y yo me siento bastante fuerte en muchos estados, y te diría que existen posibilidades de ganar, inclusive el 5 de febrero, que es la primera vuelta. Gracias, de eso no tengo dudas. Gracias. A la revista Milenio, Anabel Mainero, sano, perdón. Buenas tardes, yo le quiero preguntar del tema de seguridad. Van 45 mil muertes en el país. ¿Qué dice el PAN de estos? Están combatiendo la delincuencia, pero son demasiadas las personas que han resultado afectadas, las familias que han resultado afectadas por el combate que ha hecho el PAN. ¿Qué va a hacer usted en caso de ser elegido candidato? Primero, y hay que ser muy claro, los responsables de la violencia no es el gobierno, no es el PAN. Los responsables de la violencia son los criminales y de los delincuentes. Y precisamente porque queremos que esta violencia termine, es que es necesario enfrentar y derrotar a los criminales y a los delincuentes. El pretender que se puede negociar con ellos, el pretender que podemos hacer como que no existen, lejos de resolver el problema, lo va a agravar. El principal agravio que tienen, el principal ofensa y lo que más nos lastima a las familias en México, es la extorsión, es el secuestro, es el robo a nuestras casas, la dejación en la violencia contra nuestras familias. ¿Qué pasaría si el Estado decide ya no defender a las familias de los criminales y a los delincuentes va a ser león? Por eso, no debe haber ninguna duda en la determinación y la obligación del Estado en México, del gobierno en México, de defender a las familias y lo vamos a seguir haciendo. Noticias de Tamaulipas, Agustín Peña. ¿Qué es? Bueno, primeramente, buenas tardes. ¿Qué lo hace diferente ante los demás contendientes dentro de su partido, como para convencer a los militantes y con ello lograrse al candidato? Es trayectoria, es congruencia, son resultados y es una capacidad probada de tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Según la encuesta interna de su partido, el PAN, José Vila Vázquez Monta, lleva cincuenta y tres por ciento más de preferencia dentro de los aspirantes, bueno, dentro del electorado del PAN, simpatizantes. En caso de perder la elección interna, ¿qué ha hecho usted? Primero, las encuestas nunca han sido un buen predictor de cuál va a ser el resultado de la elección dentro del Partido Acción Nacional y, bueno, a las pruebas me repito. Hace seis años, Santiago Cris llevaba una amplísima ventaja sobre Felipe Calderón y el candidato fue Felipe Calderón. Ya no digamos dentro del PAN, sino también fuera del PAN, las encuestas tienen un muy bajo poder predictor y hay muchas encuestas a gobiernos estatales donde las encuestas, pues, tanto no se han equivocado. Si las encuestas tuvieran razón, nos hubiera gobernado Francisco Labastida. Si las encuestas hubieran tenido razón, nos hubiera gobernado Tres Manuel López Obrador. Entonces, las encuestas no deciden el resultado de una elección, no deciden los votos, la militancia en el caso del Partido Acción Nacional y los votos que vayan los militantes a depositar en las urnas y cuando se encuentran los votos, ahí está el resultado. Yo me siento muy cómodo, me siento muy tranquilo y, bueno, este es un proyecto muy competitivo. El único indicador que en este momento tenemos, desde cómo arrancamos, eran las firmas que juntamos para podernos registrar como precandidatos. Ahí, José Quina juntó 103 mil firmas, nosotros juntamos 99 mil firmas, muy cerquita en Santiago, entre 60 y 70 mil firmas. Que te da una idea de que esto arrancó muy parejo y en sus últimas dos, tres semanas, pues, a mí me ha ido muy bien, me estoy fortaleciendo mucho, este proyecto se está aprendiendo, me recibe muy bien la militancia, estoy muy satisfecho y no tengo duda de que vamos a hacer un muy buen papel el 5 de febrero. Quiero estar muy parejo. En democracia, se gana y se pierde. Si me toca ganar, seré generoso y construirnos un proyecto ganador como la presencia de la República. Si me toca perder, ahí estaré, alrededor y junto, empujando a aquel que resulte ganador, en unidad, y buscando la presencia de la República para ganar. Última pregunta, el periódico en Norte, Mariana Antrimonio. Tomando en cuenta que ya se dio a conocer la logística de cómo se van a llevar a cabo los debates entre los precandidatos, ¿cuál es su opinión en base a que en algún momento usted dijo que eso era muy aburrido? ¿Qué era muy aburrido la logística en la forma en que se estaba llevando a cabo? ¿Cuándo dije que era aburrido? Mira, yo estoy puesto. Estoy puesto como sea. De todas maneras, habrá posibilidad de contrastar. Habrá posibilidad de discutir los temas que le importan al país y discutir cuáles han sido los resultados de cada quien en la resolución de los problemas de derechos. Es muy corto el tiempo de la República, ¿no? No podría hacer más. ¿Quién te quiere conocer? Pues, ¿qué más quisiera? Tu periódico me hizo una invitación formal, en Reforma, en Norte, una invitación formal para debatir. Y yo encantado. Voy a responder también por escrito que estoy más que entusiasmado con esa posibilidad. Y yo sí creo, yo creo que la sociedad tiene todo el derecho de conocer las propuestas de todos los que aspiramos dirigir a México, de gobernar a México. Y entre más nos conozcan, mejor para todos. Entonces se requiere de más tiempo. Pero mira, las reglas no dependen de mí y yo acá te regalo antes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.